Música Vamos a devolver esta carpa hermosa Música 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 No puedo grabar pique porque no tengo más memoria. Otra, miren, miren lo que está acá. Una hermosura, carpa número debe ser 17 de la jornada, impresionante. Bueno, vamos a devolver esta también, creo que es la número 18 de la jornada. Yo no puedo grabar mal pique porque no tengo más espacio en el teléfono. La carpa número 19 de la jornada. La laguna, la salada del monasterio. Ya no hago más grabaciones de pique porque estoy un poco cansado, no tengo más lugar. Miren lo que es esta carpa acá. En cualquier momento va a pegar la disparada, en cualquier momento pega la disparada y sale a fondo. Miren lo que es esta carpa. Miren la cola que tiene, una belleza. Ahí se va. Ahí va a pegar la disparada. Hermosa, hermosa. Vamos a devolver, vamos a devolver la carpa número 20 de la jornada. Me está picando la otra caña. Miren qué emoción. La número 20. Ahí picó, ahí picó la otra, picó la otra. Chao, chao, chao. Ahí picó la otra caña. La otra, la número 21, 22, creo que. Vamos a devolver. Bueno, ven. Otra hermosa carpa. He pasado 6. Hermosa. Es algo gracioso. La voy a devolver. Es algo gracioso. La gente ya no me quiere sacar más fotos. La gente ya está en el ojano. Esta es otra carpa que salió con harinado SSJ. Debe andar en unos 7 kilos y medio más o menos. Una hermosa carpa sana. Miren la cola que tiene. Tengo que grabarla así porque ya nadie me quiere sacar fotos. Así que estoy muy complicado. Me tendría que sacar una linda foto con esta, pero la gente ya nadie me quiere sacar fotos porque esta es la número 25, 26 de la jornada y los tengo cansados a todos. Así que es una hermosa carpa. Impresionante. Vamos con su devolución. Ven. Creo que esta es la número 26 de la jornada. Creo que es este carpón. Miren. Delicious. Gracias. ¿Oíste alguna vez la estrella del ril sonar sin parar, después de una larga espera? Viento, lluvia y calor, siempre atento el pescador, nada lo detiene, nada lo detiene hoy. El hada frío y granizo, la pesca se hace vicio, y no piensa en otra cosa más que el vicio de pescar.